Pero no entiendo por qué eres tan estricta. Está bien, cometí un error, pero por lo visto la ama. Deberías intentar ser más comprensiva. ¿De qué estás hablando, Gumus? ¿No lo viste? Ni siquiera nos escuchó. ¡Ese fue! ¡Esto es increíble! ¡Increíble! ¿Didem, eres tu hija? Sí, mamá, soy yo. Bienvenida, cariño. Gracias. Hola, papá. Hola, querida. Llegas tarde. Papá, no vienes sola. Traje un amigo conmigo. Hazlo pasar, hija. ¿Acaso escondes a tu amigo? Berg, puedes pasar. Hola. Buenas noches. Bienvenido, hijo. Yo soy Magir. Y yo soy Berg Sadoglu. ¿Sadoglu? Eh, Berg es el nieto de Magir. Magir, Fig, Rizadoglu, papá. ¿Eh? ¿En serio? Todo vacía en tu hijo. Papá, hay algo que me gustaría decirte. Oh. Eh, papá, me casé. ¿Qué? ¿Te casaste? Sí, con Berg. De la Aguirre. ¿Sabes qué? Seguide.